En el municipio de San Felipe, Orizatlán, en Hidalgo, padres de familia bloquearon un tramo de la carretera Huejutla-Tamazuchale, exigieron el pago del programa La Escuela es Nuestra y aseguran que lo tramitaron hace dos años y todavía no tienen respuesta. Se trata de los padres de los alumnos de la escuela José Ángeles Montaño y mantuvieron retenidos a 24 maestros y trabajadores de limpieza como parte de su manifestación. Para los niños son muy importantes recursos, por eso estamos aquí haciendo el plantón. Porque llevamos dos años, los niños ahora sí que diario ellos más nos sufren.